Los rojos de Newark, California, ok, vámonos a ese tema muy especial para la rica salsera Que bueno, pues es un tema que yo pienso que la va a hacer arañar las paredes Y dice así, vámonos Ahí está la parte de mi compañero Florentino Juárez Ándele, algo de la salsita para ustedes Venga ese sabor Veo entrar un rayo de luz a mi pensamiento despierto Y veo tu figura desnuda ante mis ojos Amante de hermosura Mis labios se cosan en cada forro Apasionado de tu piel Ahí está un saludo para la familia Ahí está para el pionero mayor Javier Corona y toda la familia Pionero de coraza Adelén Para mi hija Jessica Para mi esposa Gloria Ahí está para mi compadre Interclub que anda batallando con su chingadera Saludos para el barrio 13 Santa Clarita, California Amigo Converse Amor, 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 amor y más amor Cada vez que te tengo Tus manos Tus manos tientan mis ojeras Mis labios saborean tu belleza Ahí está para mi hija Erika Nuestro cuerpo Ándele mija Vamos a disfrutar la buena música Muda del placer Un saludo muy especial para la Sancha Siente La Sancha Que yo siento Y quieres como yo quiero Porque juntos encontramos Un paraíso de amor Cuando nos damos Música Música El Pionero Sientes Lo que yo siento Hay tanto placer que no vivo Por eso mucha caricia sentimos Sientes Lo que yo siento Vengase señores Siento algo que me hace pompón En la noche Bienvenidos a www.sonideros.tv Hoy y siempre a la página oficial de Los Sorrineros Regresamos con más fuerza Siente Un rayito de luz Que nunca para ustedes Gracias Sientes Lo que yo siento El Pionero El Pionero El Pionero Y en un beso está tu destello Oye que sabroso Dice el Interclub No se escucha nada Ya bañate güey Sientes Sientes Camino No se escucha nada Siente Sube el Interclub Abajito de la lab Hay un ese Como una bocinita Apriétale ahí güey Si no sabes usarla Siente Siente Porque juntos Encontramos Ahí está un saludo Para el Pionero Mayor En parte de Pionerita Mix Mija Erika Ahí está para la Popis Bienvenida El número Con todo el sentimiento De la salsa Siente Lo que yo siento Hay tanto placer Que lo vivo Por eso Un saludo Para la NH13 S. Martín Lo que yo siento Ahí está Para el Pirata Records El original De Tepito Bienvenido Bienvenido Siente Lo que yo siento Cuando yo veo Un rayito de luz Ese rayito Mamita Eres tú Siente Lo que yo siento El tuyo Ah discúlpame en la Popis No te había visto Me cae Me va a ir La Isaira Un saludo enorme En verdad Y con todas las ganas Del mundo Para nuestra amiga La Popis Con todo cariño Y un besote Que amigo tú sentirás mami Sientes que cada día que Cada día te quiero mucho, mucho, mucho más Sientes, sientes, sientes Cosas ricas en tu corazón Sientes Y es que me quieres a mí Porque tú sabes que yo soy En Chenter Club mejor se fue el güey Ojalá y vaya a comprar una compu nueva de Electra En Copen Amigos nuestros, hasta ahí nada más